El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. La capacidad de aguante del ser humano tiene un límite y los ingleses lo han sobrepasado con creces con su Brexit. Después del circo de la semana pasada en el Consejo Europeo, el Parlamento Británico dio este sábado una patada hacia adelante al problema y no solucionó nada. Es realmente sorprendente y cabreante la capacidad que tienen unos y otros para sacarse ases legales de la manga que entorpecen y ralentizan todo el proceso. El plazo acaba dentro de una semana y media y todo parece indicar que el juego sucio y el uso torticero de los ardides políticos será la tónica de partidarios y detractores del Brexit para conseguir que sus adversarios no logren los objetivos. Los expertos esperan otra semana caótica en Reino Unido. Boris intenta que el Parlamento apruebe su plan de Brexit y los diputados quieren incluir cambios y condiciones. La libra de momento está aguantando y la bolsa empieza a pasar del tema. Una apuesta personal. Habrá prórroga. Aquí lo que se está buscando claramente es que se repita el referéndum.